Muy bien, y ahora nos vamos a dar un lujo en séptimo día porque está del otro lado el Ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Tomás Massa. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Julián Imasio es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo les va? Muy buenas noches ya. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias por atendernos nuevamente. Bueno, queremos hacerle varias preguntas sobre lo que obviamente está pasando a nivel económico y por supuesto de su precandidatura a la presidencia de la Nación. Pero arranquemos por una semana que ha sido particular, que ha tenido anuncios, medidas fuertes a nivel económico, una respuesta fuerte también en varios aspectos, el dólar blue es uno de ellos, y también la inminencia probablemente de que se selle, de que se termine de comunicar un nuevo acuerdo, un nuevo entendimiento con el fondo. ¿Cómo es ese minuto a minuto? ¿Qué nos puede contar de cómo se mide eso desde Economía? Bueno, a ver, en primer lugar contarles que ya hay acuerdo con el fondo, que lo que hay es firmado el documento base que se llama Termsheet, que es la base para el Staff Level Agreement, que estamos a minutos o a horas de que el Staff Level Agreement sea elevado al conocimiento público, que a partir de ahí lo que se hace es un proceso que se llama Staff Report al directorio y probablemente 17 o 18 de agosto haya directorio para la aprobación de un paquete que de alguna manera le despeja a la Argentina todo el segundo semestre de vencimientos con el fondo, que además nos da herramientas para tener mayor fortaleza en las reservas y de alguna manera seguir en este camino la estabilización de los dólares financieros y de la tranquilidad en materia económica. Respecto del impacto en Dólar Blue el día lunes después de los anuncios, yo creo que hubo ahí un pequeño intento de algunos pícaros de generar incertidumbre, fíjese que después tuvimos un proceso de caída que se consolidó y de alguna manera lo que entendemos es que lo más importante de la semana, por lo menos para los mendocinos, es el anuncio de la eliminación de las retenciones a las economías regionales, esto es al vino, a partir del 1 de septiembre porque de alguna manera impacta de lleno en la competitividad y en la necesidad de aumentar las exportaciones del vino mendocino de cara al próximo año, a la apertura de mercados y al cierre de mercados de este año que es donde se compite mayor cupo. Así que para nosotros entendemos que es muy importante, así como es importante el aumento de la inversión en materia energética en el complejo Vaca Muerta que incluye una parte del sur de Mendoza en términos de volúmenes porque de alguna manera genera 42% de aumento de la inversión del año pasado respecto de este año y nos permite avizorar que el año que viene vamos a volver a ser no solamente autosustentables en materia energética sino que vamos a ser superhabitarios y eso para la Argentina es un cambio de paradigma fundamental para la estabilidad de sus variables macroeconómicas. Nos quedamos un segundo ahí entonces, Ministro. Usted ha señalado varias veces que hay una buena perspectiva para el 2024 en adelante, sobre todo por el cambio de la matriz energética y estas modificaciones que está viendo, además de que podría haber otros cambios importantes y positivos, una sequía no tan compleja como la que hemos vivido, por ejemplo. Quedémonos un segundo en lo energético. ¿Se puede poner números, se puede poner una perspectiva concreta de qué va a ser ese superávit, de cuánto va a ser el año que viene o qué mira usted? Sí, nosotros en el estimado de mínima siempre tratamos de hacer la proyección con la menor perspectiva, entendiendo que si te va mejor todavía es mucho mejor. En el primer semestre la Argentina ya ahorró 1.750 millones de dólares de importaciones energéticas, en el segundo semestre, primer impacto del gasoducto, 1.900 millones de dólares más de ahorro. Para el año que viene el ahorro entre el gasoducto Saliqueiro San Jerónimo por un lado, el gasoducto reversal del norte por el otro y obviamente Tratallensa-Liqueló que ya está activo y funcionando, representan un superávit energético de mínima de 7.900 millones de dólares por tamaño de exportaciones de gas y de petróleo y además por cese de importaciones no sólo de barcos, sino también de importación de gas de Bolivia. Recordémosle a los mendocinos que el gas que consumen los salteños, los tucumanos, los chaqueños, los cordobeses, los puntanos, es gas que importamos de Bolivia que vale cuatro veces lo que vale el gas de Baca Muerta. Claro, absolutamente. Lo meto un segundo en política y vuelvo a Mendoza, ya que usted mismo mencionaba. Y un dato más, perdóneme, un dato más que me parece muy importante. El 65% de la matriz energética de Argentina es térmica, o sea, para generar electricidad se quema gas. Claro. Entonces, el gas de Baca Muerta nos permite que no tengamos que importar gas para quemar gas para hacer electricidad. Y eso, en términos de cambio del valor monómico, de costo de la energía, porque la gente puede preguntar qué significa esto en términos prácticos. Primero significa tener volúmenes de gas que nos permitan que, digamos, los que hoy tienen garrafa dejen de tener garrafa y puedan pedir, digamos, la extensión de la red. Pero segundo y mucho más importante para las pymes, para las industrias, es tener energía más barata para ser más competitivos. Absolutamente. Ministro, lo meto un poco en política. ¿Qué momento ve del peronismo hoy, después de algunas elecciones provinciales en las que no ha sido a buena la performance? Pienso en Santa Fe, pienso, por supuesto, en Mendoza, donde se hizo entre 16 puntos en la primera, 15 en la segunda. ¿Qué mirada tiene, primero, para las PASO de este 13 de agosto, en las que, por supuesto, usted tiene un lugar protagónico en la Unión por la Patria, pero después qué ve para todas las que quedan en las jurisdicciones, en las provincias. Hay una perspectiva a mejorar, hay muchos puntos en los que usted diga, tenemos que estar ajustando clavijas para empezar a levantar ese perfil. Bueno, a ver, primero, me gustaría hacer un repaso porque de 18 elecciones entre Unión por la Patria y Aliados ganamos 14, y la oposición 4. Digo, porque a veces, obviamente, es más lindo cuando uno de 18 gana 18, pero ganamos 14 elecciones. Claro. Y además, en algunas provincias, yo en lo personal, viví de una manera, yo le diría casi con felicidad, algunos resultados. Ahora bien, a pesar de esto, yo siento que hay mendocinos, que hay argentinos en general, que sienten que ese contrato que en el 2019, cuando votaron a Alberto, esperaban, no se cumplió en el tamaño y en la expectativa que ellos esperaban. Tuvimos, obviamente, un ancla muy duro que arrastrar, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desgraciadamente fue producto de una pésima decisión de Macri, que fue jugar a la ruleta financiera con fondos especulativos, y cuando se acabó la plata acá, ir a pedir plata al fondo, porque recordemos que la plata del fondo no quedó ni en túneles, ni en rutas, ni en hospitales, ni en agua, ni en cloacas, quedó, desgraciadamente, en las cuentas de los fondos especulativos que estaban en la Argentina, y que cuando dejaron de confiar en el gobierno de Macri se fueron. Y de alguna manera eso genera un ancla de inestabilidad muy compleja. En segundo lugar vino pandemia, vino la guerra, y después vino una sequía brutal, que además en el caso de Mendoza, San Juan, vino acompañado de una helada tardía que destruyó parte de las economías regionales. Ahí estuvimos tratando de poner recursos, asistiendo a los productores, suspendiendo el cobro de impuestos para tratar de paliar la situación, pero entendiendo que lo que nos tocaba era administrar una situación crítica de emergencia. Obviamente eso nos impidió cumplir con muchos de esos sueños que muchos argentinos en el 2019 depositaron en el gobierno cuando lo votaron a Alberto. También nos generó una crisis, la salida de Guzmán de alguna manera fue el resultado de una crisis de variables económicas que se desacomodaron muchísimo. En ese momento la brecha era 148, hoy por suerte está abajo de los 100 puntos, pero de alguna manera hay una sensación de que no está la tarea cumplida. Nosotros venimos trabajando en la estabilización, pidiéndole disculpas a aquellos que se ilusionaron y sienten que no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero invitándolos a no volver para atrás. Porque en el pasado está el recorte de las pensiones para los discapacitados, 170.000 que entraron en suspenso, ustedes se acordarán, en el pasado, que de alguna manera quiere volver, está el recorte de las jubilaciones, entran en riesgo el programa de medicamentos porque dicen que eso es subsidio y el subsidio es gasto, 20% de la jubilación representa el programa de medicamentos que quieren cortar. Precisamente sobre eso... Entra en discusión la beca Progresar de los Pibes. Sí, precisamente sobre eso, Ministro... Y de alguna manera lo que nosotros tenemos que decirle a los argentinos es eso lo vamos a cuidar y además mejorar el salario, frenar la inflación y de alguna manera seguir adelante un proceso de generación de empleo que lleva 33 meses y de aumento de la producción y las exportaciones argentinas. Bien, justamente sobre eso se puede hablar más adelante. O sea, es interesante mencionar qué es lo que tiene que ajustarse o qué no, si es que tiene que haber un ajuste más adelante como está diciendo gran parte del arco político. Mis compañeros también quieren hacer una consulta. Sin duda, yo creo que me gustaría en todo caso definir qué es orden porque nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande, lo reconoce el fondo, lo ponen los analistas que por izquierda me quieren hacer críticas y dicen que la caída del gasto real en algunos sectores es fuerte. Mire, yo creo que eso de andar queriendo que la universidad se apaga, eso de andar queriendo que los jubilados tengan que pagar sus medicamentos, eso de andar queriendo recortar la asignación universal o de querer sacarle la indemnización al trabajador son para otro país, no para un país como la Argentina que defiende los derechos del sistema de seguridad social como herramienta de distribución de ingresos. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. En las últimas horas ha estado aquí en la provincia Luis Petri, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, acompañado de Alfredo Cornejo, han sido muy duros en relación a las últimas medidas que usted anunció, como el tema de las retenciones a las que califican como un parche. ¿Qué opinión le merece al respecto? Incluso Alfredo Cornejo ha hablado de una devaluación. Bueno, yo creo que por lo poco que veo de la realidad mendocina desde afuera, soy muy respetuoso de los votantes mendocinos y de la independencia de cada provincia para votar. Yo en realidad lo que veo es a un Cornejo súper nervioso porque 7 de cada 10 mendocinos lo rechazó y eso lo pone en una situación muy incómoda de cara a la elección de la provincia y entonces grita y se enoja y descalifica y falta el respeto. Yo lo conocí a Cornejo, me lo presentó Kirchner, cuando él junto con Julio Cobos construyeron el radicalismo K. en ese momento era un tipo de diálogo, de consenso, que de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirando de una manera integral. Y yo era intendente, era joven, él además era muy amigo de un intendente de Junín, provincia de Buenos Aires, que después fue ministro de transporte de Mario Meoni. Y me parece que no nos puede cambiar el poder, la idea de que por conseguir el poder o un voto, gritamos, descalificamos, faltamos el respeto. Porque además eso, para la tradición democrática que tiene Mendoza, para la construcción que le ha dado como ejemplo a la Argentina la provincia y los mendocinos, esta idea de división de poderes que hoy parece no respetarse, esta idea de tener el agua en la Constitución, que es un valor que los mendocinos nos han de alguna manera puesto en la cabeza y en la agenda de la política nacional. Esta idea de las no reelecciones indefinidas que hoy parece, con esta vuelta carnero de Cornejo para atrás, parece, digamos, vulnerarse, de alguna manera son cosas que yo creo que el pueblo mendocino, que es súper democrático, que es súper exigente. Mire, yo si hay algo que reconozco al votante mendocino, es un nivel para exigirnos y para demandarnos a la hora de las propuestas, un nivel de detalle muy importante. La baja de retenciones no es un parche, es sacarle las retenciones, es sacarle un impuesto a los productores... Eso lo dijo precisamente Luis Petri, el compañero de Huaych. Lo conozco también a Luis hace mucho tiempo, en el 2015, él, Gerardo Morales y varios radicales me acompañaron a la convención de Gualeguaychú, en la idea de buscar una coalición transversal y amplia. El otro día me mandaron una foto compartiendo un evento social con Luis. Yo creo que no hay que jugar a la destrucción del otro. Yo los respeto, piensan distinto, no estoy de acuerdo con esta idea de cortarle a la gente, digamos, la beca para ir a la universidad, no estoy de acuerdo con esta idea que tienen, de cortarle a la gente el programa de remedios. Creo en otro país nada más. Yo no los voy a descalificar porque cuando uno tiene la necesidad de hablar mal de otro es porque no puede defender lo que uno piensa. Ministro, justamente ahí quería ir, justamente a la mirada del votante mendocino. Como decía recién Julián, en las últimas pasos el votante mendocino no acompañó mucho al frente de todos, de hecho rozaron el 15%. Pero en este territorio celebraron mucho cuando usted fue confirmado como el candidato del peronismo porque entendían que usted tenía una mejor mirada del mendocino que quizá no se identifica demasiado con el kirchnerismo. ¿Qué consejo le da hoy al candidato o a los candidatos, a la fórmula del PJ a mendocino como para poder conquistar, quizá desde un lugar que no es muy cómodo pensando justamente en esa expresión de las urnas, de las últimas elecciones? Lo primero que le diría es casa por casa. Ir a contarle a los mendocinos lo que queremos hacer, pedirle disculpas por lo que no hicimos, porque creo que lo importante es encarar este proceso consciente desde que tenemos que ser humildes para vincularnos con el ciudadano y sobre todas las cosas tratar de transmitirle a los mendocinos la importancia que tiene para nosotros Mendoza como provincia. Mire, cuando arrancamos la llegada del tren a Mendoza, gran parte de la dirigencia de la provincia descalificó, dijo que era imposible, 40 años después, ¿no? Y el tren empezó a llegar y ahora tenemos que avanzar con la inversión en el San Martín y tenemos que avanzar con la mejora en los pasos a Chile y tenemos que avanzar con la mejora en las infraestructuras, digamos, de diques, de alguna manera lo que tenemos que contarles es lo que queremos hacer y no caer en la trampa de aquellos que como no pueden explicar lo que hicieron en el gobierno entre el 15 y el 19, lo único que hacen es agarrar un martillo y tratar de lastimar al otro. Ministro... A mí no me van a ver, digamos, en la idea de... Sí. No, no, perdón, cierre si quiere, le iba a completar una, pero cierre esa idea si tiene ganas. No, le decía, a mí no me van a ver en la idea de descalificar, al contrario, sé que dentro de los espacios, de los distintos espacios que compiten por la gobernación de Mendoza, hay gente muy valiosa y hace unas horas un intendente del gran Mendoza, de las Heras, necesitaba que Nación le pagara los recursos, le transferiría los recursos para arrancar todo lo que era la red de tratamiento cloacal en las Heras. Para los vecinos de las Heras, yo no miré si era el candidato a vicegobernador de Demarchi, si venía del radicalismo, si era un dirigente más con raigambre social o si estaba en mi lista. Le transferí los recursos porque sentí que los lacerinos necesitaban avanzar con su obra de cloacas. ¿Qué relación tiene con esos dirigentes mendocinos, por ejemplo, con Demarchi? Porque se habla mucho de que hay distintos puntos del masismo en Mendoza. Se habla de un ahora aspirante a la legislatura local como Jorge Difonso, que también lo acompañó desde hace mucho tiempo. Con Demarchi entendemos que hay un vínculo también por la Cámara de Diputados, porque es un hombre que lleva muchos años en la política de articulación nacional. Hoy está la figura de Gabriela Lizana, que sabemos que es alguien muy cercano a usted hoy por hoy. ¿Cómo podría definir masa a esos referentes y a ese diverso, si se me permite, masismo aquí en Mendoza? No, pero yo le decía y tuve y tengo en lo personal una excelente relación con Julio Cobos y tengo una relación afectuosa, aunque estemos en lugares distintos con Mario Abed y obviamente con Gaby Lizana, pero también con el Turco Félix, con los turcos, obvio con Martín Aveiro que es nuestro candidato, mucho más con Mati Estebanato, que además está mostrando que es uno de los mejores intendentes de la Argentina. Tengo con Anabel un trato diario desde el Senado, tengo muy buena relación con Rolo que lleva adelante el trabajo en San Martín, con algunos me puedo encontrar en el mismo lugar, perdón, en San Carlos, no en San Martín. Y con algunos me puedo encontrar en el mismo espacio político y con otros no. Pero si son de buena fe, si no andan con el martillo rompiendo vidrios y piensan en la Argentina y piensan genuinamente en la Argentina, yo trato de entenderme. Y hablando de encontrarse... De Marchi, espere un segundo que... De Marchi cuando reemplazó a Álvaro González en la vicepresidencia de la Cámara, mi primer vicepresidente fue Álvaro González, cuando lo reemplazó dijeron que era porque ponían un halcón. Y un día Mario Negri, a partir del trato personal, fraternal, del presidente con el vicepresidente, en una cosa de cuidado institucional que tenemos que tener, le dijo, le entregamos un halcón, no se está devolviendo una torcaza, una paloma. Por De Marchi. La verdad es que no, la verdad es que De Marchi cumplió su tarea, pero fue respetuoso y creo que el respeto es el primer puente de vínculo con la gente. Hablando de encontrarse con los mendocinos, acá hay una pregunta que nos apatea a todos, y no solo en términos periodísticos, sino el arco político. ¿Cuándo va a venir Sergio Massa a Mendoza? ¿Puede llegar a arribar antes de las PASO? ¿Hay chance de que haya un encuentro acá o no? Sí, entiendo. Mire, yo le voy a contar, tengo el ministerio, y el ministerio para mí tiene prioridad. Verá la hora que es y sigo acá en el ministerio. Tengo, obviamente, la campaña, la candidatura como responsabilidad, y además la negociación con el fondo, que para mí es un tema neurálgico para la Argentina. O sea, qué complicado. De alguna manera el tener un buen cierre y una buena comunicación. Pero seguramente antes de las PASO voy a visitar Mendoza, porque además quiero poder ir a decirle a cada mendocino, salgan de su casa, no dejen que otros elijan por ustedes, no permitan que los convoquen desde el odio, convoquemos desde la construcción a futuro, démonos la oportunidad de apostar a la Argentina del trabajo y de la producción contra aquellos que promueven la especulación financiera y que hoy nos vuelven a decir, cuando no terminamos de pagarle al fondo, que quieren ir a pedirle más plata al fondo para levantar el cepo. Sobre eso queríamos consultarle también. Escuchaba hace unas horas eso y yo, digamos, me preguntaba, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que es cada 90 días tener que negociar un programa de metas para un país que es soberano? Sí, Bullrich además habla... ...en la patria con su autodeterminación, en su propio proyecto, no en tener que tener un sensor que cada 90 días te dice, esto sí y esto no lo podés hacer. El fondo es eso. No solo nos fueron o nos volvieron a meter en el fondo, después de que Néstor le había pagado, sino que además le quieren ir a pedir más plata. Bueno, yo le quiero decir a los mendocinos, yo voy a aumentar las exportaciones de vino, de ajo, de pasa de uva y de todos los recursos que podamos exportar para juntar los dólares, para pagarle al fondo y sacárnoslo de encima. Bueno, no, claro, no es lo que ha dicho Bullrich, que ella piensa en, además, para salir del cepo, lo que ella manifiesta es, se necesita blindar, utiliza esa palabra, y de alguna forma pedir más dólares al Fondo Monetario Internacional. Es la misma fórmula que usó de la Rúa y a los 20 días cayó el gobierno. Ella era parte de ese gobierno. Claro. Entre el blindaje y la caída del gobierno, le descontaron el 13% a trabajadores y jubilados. Ministro, eventualmente en una elección, en una elección general, no ya una paso, ¿le gustaría competir contra Patricia Bullrich o contra Horacio Rodríguez Larreta? Además de los otros que pasen el porcentaje, por supuesto. Me parece que la competencia está clara. Está el pasado, reciente, fresco, ahí la ida al fondo, el recorte de las pensiones a discapacitados, todo lo que hicieron. Pero está claro que son perfiles distintos los de la RETA y Bullrich. Y está el futuro. Yo lo que quiero es competir con el futuro en la mano de los argentinos. No me importa lo que el pasado plantee. Yo les quiero contar a dónde vamos. Que ellos cuenten de dónde venimos, que ellos expliquen lo que hicieron. Nosotros tenemos que contarles a dónde vamos. Ministro, y justamente pensando en eso, en a dónde vamos, parece que todas las fórmulas están hablando muy livianamente de un ajuste. Un ajuste que se daría en los primeros momentos del próximo gobierno. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Y cómo cree que lo podría llevar adelante usted si llegase a ser el titular de la Casa Rosada? Yo, a diferencia de ellos, creo en el orden de las cuentas. Y lo vengo ejercitando. El ajuste es dolor. Esto que dicen de, digamos, todo o nada, es tirar abajo la casa con la gente adentro. Yo creo que a la casa hay que repararla, no tirarla abajo con la gente adentro. Bien. Ministro, respecto a lo que se está por conocer, usted nos dice, ya tenemos el acuerdo, está totalmente encaminado, solamente falta que salga a comunicarse. Y entendemos que en esa comunicación estarán los detalles de cómo es este acuerdo. Nos despeja el segundo semestre, dijo recién al principio de esta nota. Básicamente lo que falta conocer... Claro. Ahora, quería preguntarle puntualmente... Lo que falta conocer es el... Sí, sí. Ah. Puntualmente, ¿qué nos depara ese semestre en términos de metas, si se modifica de alguna manera las metas, si habría desembolsos y de cuándo, y de cuánto, mejor dicho, y en qué instrumentos, si sería todo derecho especial de giro, si eso se conoce o si no, y cómo quedaría cuando terminen esos cinco o seis meses post primera parte del acuerdo? ¿Qué detalles nos puede aportar para que lo conozcamos más? Los detalles los tiene que poner el staffle de Lagrimen, pero, digamos, le quiero hacer dos aclaraciones. La primera, no hay más ajuste. La meta fiscal no se modifica. La segunda, los derechos especiales de giro son convertibles a dólares. Seguro, seguro. O sea, es el instrumento de pago que tiene el fondo. Siempre el fondo transfieren derechos especiales de giro. La diferencia con la historia del fondo respecto del programa con la Argentina es que por primera vez en la historia del fondo, en lugar de recibir pagos en dólares de las reservas de un país, recibió pagos en yuanes, y tomamos esa decisión para cuidar los dólares de las reservas porque la sequía nos arrancó de un día para el otro 21 mil millones de dólares de una proyección de 110 mil millones de dólares de exportaciones. Bien. Y en cuanto a desembolsos del fondo, ¿está claro qué vendría de acá en más? Está... Soy absolutamente... Estoy conforme con el acuerdo al que hemos arribado. Los montos los tiene que informar el SLE, el staff Leve Lagrima. Está bien, le hacemos las últimas. ¿Qué expectativa tiene el ministro para la inflación del mes que viene? En las últimas horas el Fondo Monetario habló de un 120% a nivel, en todo el año, pero ¿qué expectativa tiene usted respecto a la inflación para los próximos meses? Yo creo que después del ataque especulativo que tuvimos contra los dólares financieros, que generó una suba a más del 8% y que además fue un ataque especulativo provocado con intereses políticos, lo denunciamos, mostramos además cuáles habían sido los operadores de bolsa. a partir de ahí y a partir de la decisión de intervenir desde el Banco Central cada vez que haya un ataque especulativo, los mercados financieros en términos de dólares financieros se estabilizaron, eso funciona de alguna manera también como un ordenador y tengo la percepción de que la inflación va a ser parecida a la del último mes que bajó dos puntos respecto del mes anterior. Bien, bien. Para terminar el año... Que se va a mantener en otros dos puntos. Perfecto. Hacia abajo, va una tendencia hacia abajo. Ahora, ministro, usted también ha hecho declaraciones recientes diciendo... Se va a mantener... No, se va a mantener... Se queda igual. Se va a mantener en la misma, por favor, porque después... Van a decir que dijo que lo iba a bajar dos puntos más. Se va a mantener en la misma perspectiva y el mismo orden que el mes anterior. Hacia ahí va. Usted dijo hace poquito que son los responsables de bajar esta inflación. Pensando en esa proyección de la que hablaba mi compañera, de 120% anual. ¿Cómo se hace para poder darle una batalla concreta a la inflación en estos meses que quedan de gobierno? Bueno, en primer lugar, creo que el acuerdo con el fondo es importante porque le pone una muleta a la pierna que nos cortaron, que es la sequía. A la Argentina le faltan 21.000 millones de dólares de exportaciones y eso en términos de variables macroeconómicas y de valor de nuestra moneda por falta de acumulación de reservas nos golpea. La pérdida de valor de nuestra moneda de alguna manera impacta inexorablemente en los precios de nuestra economía, sobre todo porque parte de nuestra economía está dolarizada y hay además una cultura de ahorro en la Argentina en dólares, básicamente porque venimos de 40 años de pérdida de confianza de la moneda. Yo escuchaba el otro día a un ex ministro de Economía que defaultió la deuda en pesos que es más o menos como declarar la quiebra de una persona porque declaró el no pago de un pagaré de la esposa, es como que un marido se declara en convocatoria y en quiebra porque no paga el pagaré de la esposa, digamos, y es lo que nos pasó con el... ¿Se acuerdan que tuvo un nombre coqueto que fue reperfilamiento? Claro. Que fue default de la deuda en pesos. Y en realidad fue el último hecho de una cadena de hechos que terminó con 2.100 puntos de riesgo país y hablaba no del riesgo país, la confianza y la credibilidad internacional de la Argentina, hoy digamos, a pesar de la sequía, de la pandemia, de la guerra, de todos los problemas que tuvimos y del acuerdo con el fondo heredado, Argentina tiene menos riesgo país que cuando se fue ese gobierno. Ministro, le agradecemos mucho por este contacto que ha tenido con nosotros. Le cerramos con una repregunta. ¿Confirmado entonces que podría venir antes del 13, o mejor dicho, que vendrá antes del 13 de agosto o es una intención que va a poner, que va a intentar ahí entrometer en su agenda? 99% confirmado. Bien, bien. Es un número y ya salgo. Pero no hay fecha. ¿O sí? No hay fecha todavía. 99% confirmado. Bueno, entonces le hacemos una petición, trate de que sea un miércoles, así nos puede visitar. Muchas gracias, Ministro, por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Era el Ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a la presidencia de la Nación en la interna por Unión por la Patria. Nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. ¡Gracias!